Música Disculpen, y aquí en Cintácuaro hay borrachitos Música 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 Todos los escuchos, ¿quieren más? A ver, ¿en serio quieren otra? A ver, ese grito que se oiga A 1, 2, 3 Música Hiciendo las 20 horas con 40 minutos, damos por transcurada la Feria de las Constituciones citando a los 2012. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!